Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy desde la sorprendente ciudad de Panamá. Yo ya estoy preparado para descubrir la capital de Panamá. ¿Vosotros también? Pues vámonos. Si tuviéramos que describir Panamá con una palabra sería contrastes. Porque esta ciudad tiene muchas caras. La más famosa es esta. Un sorprendente skyline que bien podría ser el de Manhattan. Pero también es esta bella ciudad colonial. Así que lo mejor es comenzar por el principio. Por lo más antiguo de todo. Aquí tenemos la zona arqueológica de Panamá Viejo. El lugar donde se fundó la ciudad en el siglo XV. Hoy declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Mejor conservado se encuentra el casco antiguo de la ciudad. Cuando en 1671 Panamá fue saqueada y destruida por el pirata Henry Morgan. Se construyó una nueva ciudad Panamá. A 8 kilómetros de distancia del enclave original. El resultado fue una de las más bellas ciudades coloniales que se pueden contemplar en una capital de país centroamericano. Pero sin duda, la increíble y sorprendente colección de rascacielos es la nueva imagen de ciudad Panamá. Cuando en el año 1999 Panamá obtuvo la soberanía total del país, la capital se convirtió en un importante centro de negocios atrayendo a fuertes grupos financieros. ¿Y quiénes ocupan todos estos edificios? Por un lado, una gran cantidad de ciudadanos extranjeros que fijaron Panamá como su residencia atraídos por las buenas perspectivas de negocio que el país ofrece. Y por otro lado, los bancos. Bancos, bancos y más bancos. Porque sí, Panamá está llena de bancos. La tensión del frenético mundo de los negocios se suelta al caer la noche en la cinta costera. Un bulevar junto al mar que une la ciudad colonial con la zona financiera. Y que es utilizada por la población para ponerse en forma y soltar el estrés practicando deporte. Quizás muchos de vosotros os estéis preguntando, ¿y todo esto cómo se paga? Porque cultivando arroz y frijoles no salen las cuentas. Entonces, tranquilos, que aquí todo está en orden. Panamá tiene un buen canal de financiación. La historia y la economía del país está vinculada al canal. De hecho, gracias a este paso interoceánico, Panamá consiguió la independencia de Colombia en 1821. Ya que todas las naciones ansiaban disponer y administrar un canal que permitiera acortar de tres semanas a tan solo unas horas el paso de los barcos entre los océanos Atlántico y Pacífico. En 1914, Estados Unidos consigue construir el canal y los derechos a perpetuidad del mismo. Tras muchas presiones y duras negociaciones, Panamá consigue el 31 de diciembre de 1999 el control completo del canal. Esta macroestructura única en el mundo se ha convertido en un fuerte atractivo turístico, pudiendo observar el funcionamiento del canal desde las exclusas de Miraflores, o bien realizar un paso parcial en un barco recreativo, donde poder tomar fotografías y hacer vídeos verticales de esta maravilla de la ingeniería. Si te ha gustado esto de la navegación, vamos a viajar en otro barco y en otro canal mucho más hermoso. A una hora de Ciudad Panamá se encuentra el poblado Quera, perteneciente a los indígenas Emberá, una comunidad de varias familias que han visto en el desarrollo turístico una solución para preservar su legado cultural. Los Emberás son originarios de las áreas selváticas situadas en las zonas fronterizas de Panamá y Colombia. Debido a la enorme inseguridad que durante tantos años había en la zona, muchas familias emigraron hacia los bosques próximos a Ciudad Panamá. En 1984, el área que ocupaban estos indígenas fue declarado parque natural, donde entre otras cosas se prohibía la caza y ciertas formas de cultivo practicadas por estos indígenas. Las autoridades panameñas permitieron a los Emberá quedarse en este territorio protegido a cambio de aceptar las nuevas normas de conservación y permitir a los turistas que visiten sus poblados. Si estás viendo este vídeo es porque quizás te vas a ir pronto de viaje. Pues si lo haces, no olvides contratar tu seguro. Yo lo he hecho. Yo viajo con seguros IATI. Y si quieres conseguir un descuento de mi mismo seguro, solo tienes que hacer clic en este vídeo y obtendrás tu seguro IATI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!